Bienvenidos a mi canal donde tratamos temas relacionados con la electrónica. Espero que este contenido sea instructivo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Vamos a ampliar la memoria RAM y cambiar el disco de una máquina a su VivoBook 16. Trae de fábrica 16 GB de memoria RAM y 500 GB de disco de estado sólido. Estos son los dos componentes que vamos a usar. Este es el módulo de memoria que vamos a colocar, y las características para usar con esta máquina. Es de 32 GB, y este es el disco por el cual se va a sustituir el que trae de fábrica. Es de 1 TB. Le damos la vuelta a la máquina, y vemos que trae 10 tornillos que sujetan la carcasa inferior. Son de distinta longitud, así que al quitarlos los vamos a colocar en la posición que estaban para volver a montarlos así. Nosotros hemos empezado usando una púa abriendo la carcasa por una de las esquinas por donde se abre la tapa. Una vez hemos liberado esa esquina vamos usando la púa con cuidado para ir liberando todas las grapas de la cubierta. Gracias. 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 Nos vamos a colocar una pulsera antiestática antes de manipular los componentes. Vamos a instalar primero la memoria. Este es el fócalo donde va a ir colocado el módulo de memoria. Introducimos el módulo en el fócalo. Y presionamos por ambos lados hacia abajo hasta que oímos el clip de las dos grapas laterales. Este es el disco que trae la máquina. Está sujeto por este tornillo, el cual quitamos y ya podemos extraer el disco. Trae una funda delgada y una goma que lo cubre. Este es el disco que trae la máquina. Este es el disco nuevo que lo teníamos en este adaptador USB porque previamente hemos hecho un clonado del disco de la máquina a este disco nuevo. Vamos a quitar esa goma y la vamos a colocar en el disco nuevo que le colocamos la funda y lo insertamos en el conector. Ahora le colocamos el tornillo. Hecho esto colocamos la carcasa inferior. Y vamos presionando por todo alrededor para que quede sujeta por las grapas de nuevo. ¡Gracias! 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 que entre en la BIOS. Una vez en la BIOS comprobamos que aparece ampliada la memoria, y que el disco que aparece es el nuevo. En la parte inferior pulsamos guardar y salir, ahora la máquina se reiniciará y arrancará con el nuevo disco. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el disco de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Gracias.